bueno amigos pues estamos aquí en un nuevo vídeo de aquí en la pintura en la cabina de pintura en casa como recordáis nos la hemos fabricado aquí como ya hemos visto en anteriores vídeos y ahora pues voy mostrando pues cosillas que voy haciendo aquí los trabajos que voy a realizar y demás ahora mismo estamos pintando los plásticos de una moto y aquí vengo a enseñaros un poco por si alguien quiere que le recomiende una pistola que es la que yo he adquirido ahora ya tenía una antes que es la pistola aerográfica K3 aquí la veis y la teníamos un poco ya trancada que no iba muy bien y pues como su precio es muy muy bajo pues decidió comprar otra aquí la tenemos su caja por si alguien le interesa esto es una pistola aerógrafo tira unas capas de pintura muy fina y gasta mucha pintura también tengo que decirlo yo la compré por casualidad y después de usarla pues me di cuenta que acepté que era una pistola que para pequeños trabajos pues tira una capita de pintura muy fina no carga mucho la pieza y podemos darle a nuestros pequeños trabajos de aeromodelismo de pequeñas piezas un acabado óptimo pues la verdad que va muy bien para el precio que tiene la verdad que la recomienda todo y así que aquí la vamos a ver vamos a montar un poquito para que veáis cómo funciona esto es lo que que trae viene la pistola un cepillito que tengo por aquí para limpiarla y una pequeña llavecita que es para desmontarla porque como las piezas son muy pequeñas pues trae su llave especial para que podáis desmontarla bueno pues vamos como esta no trae conexión trae una conexión para una goma pues esta ya la teníamos preparada aquí con esta gomita pues lo que vamos a hacer es cambiársela de una a otra y nos va a servir bien no tenemos que pararnos a adaptar nada más vamos a probarla a ver si echa aire bien porque todavía no se ha probado esta pistola pues es muy buena para lo que os he dicho pequeños trabajos de pintura en la que por ejemplo en este caso que voy a hacer pintura de poluretano va muy bien esta pistola porque esa pintura es muy gorda y así pues nos echamos capas de pintura muy gorda para no cargar las piezas y la vamos a echar también muy diluida al 20% para que salga mejor para que se atomice mejor si no tengamos problemas a la hora de su aplicación pues esta pintura es muy gorda lleva una pintura también de dos componentes es una pintura acrílica poluretánica ahora la voy a mostrar también por si alguien la quiere usar es una pintura muy barata que viene el envase en el que yo lo adquirió viene 750 mililitros de pintura y el catalizador ahí ven sus dos componentes la tenemos aquí esta es la marca una pintura industrial es muy resistente repito muy resistente esta pintura por eso la uso la descubrí y el coste de de la lata de 750 mililitros más catalizador de 250 están ahí un kilo de pintura prácticamente más el disorbente que hay que añadirle recuerdo que normalmente se diluye a un 20% está una pintura muy espesa y este es su catalizador catalizador de poluretano de montó pintura muy buena para solo esta pintura ya trae su brillo también hay esmalte transparente si lo deseáis pero en este caso el cliente pues económicamente no puede y vamos a la pintura nada más porque ya trae su brillo y es una pintura que da una excelente resistencia para pintar piezas de moto y otras cosas hierro plásticos pvc podéis pintar cualquier cosa que se proponga motores es una pintura muy resistente porque ya lo dice una pintura industrial y esta es la que vamos a usar ya la he usado en anteriores trabajos da muy buenos resultados no se araña ni se decolorea también se puede pulir ni pulir ya da mucho brillo así que la recomiendo y el precio os tengo que decir ronda entre los 20 y los 25 euros yo donde la estoy comprando me sale un poquito más barata también porque me compro mucho allí me hacen descuento y la uso mucho lo único que si yo os recomiendo es que esta pintura sea muy inflamable pintada en un sitio bien ventilado todo lo ventilado posible con extractores la puerta abierta, la ventana, lo que tengáis y de siempre con vuestra mascarilla nunca se os burra pintar nada ya sea con esta pintura o con otra ninguna nunca recordad que es mascarilla previamente cuando sale la mascarilla cambiadle los filtros a menudo que esos balas que la mascarilla pues te las pide bien y no pintéis en sitios que no tengan ventilación ni extracción siempre pues esta pintura es inflamable siempre hay que tomar unas medidas extremas ¿sabes? o ser o haberlo ya manejado antes y tener un poco de conocimiento en este tema porque es peligroso el recuerdo sin que haces caso a las indicaciones que así no tendréis problema yo ya llevo mucho tiempo utilizándola la verdad que lleva muy bien teniendo siempre el cuidado que que os he dicho no tendréis problema pues aquí la tenemos aquí está vamos a abrirle un poquito de espacio de aire ahora que nos la tenemos bien graduada muy importante tener esto de aquí siempre bien ajustado porque si no lo tenéis ajustado en su punto la pistola nos va a pintar ¿sabes? mirad siempre la distancia más o menos que tengáis una referencia marcarlo pincel una marca que eso es lo que como veis ya funciona bien va realmente bien tira muy muy buen caño de pintura ahora ya la probaremos con la pintura aquí como veis cerramos el paso de aire aquí arriba va a ir la diferencia y tira bastante pasos de aire pues así se raya aquí hacia la izquierda en sentido contrario a la aguja del reloj os veis como siempre tira la misma cantidad de aire y con este de aquí atrás pues regularis la distancia de la aguja la separación y aquí donde os va a tirar la cantidad de pintura más pintura o menos pintura así que aquí lo he mostrado y esto ya ustedes vais probando haciendo vuestras pruebas lo ponéis en práctica y ya pues cada uno esto es algo que es del que la use según la pintura según lo que vayáis a pintar bueno pues aquí la tenéis va muy bien ahora está muy limpita tened siempre cuidado que no se nos atranque una que acabáis de pintar limpiarla echarle disorbente no dejéis nunca pintura dentro y jamás pintura de dos componentes si es una pintura de un componente pues no pasa nada se decía por ejemplo bicapa o pintura satinada que solo llevan disorbente pues no se os va a trancar podré darle más tiempo luego echar vuestro disorbente se limpia bien y demás pero pinturas que usen catalizador no dejéis nunca la pistola llena más de un cuarto de hora veinte minutos porque se os va a trancar y os va a costar la misma vida pintarla y nunca nunca de un día para otro sacad siempre la aguja limpiarla porque se os queda pegada y va a costar también luego mucho trabajo desincrustarla y se va a encrustar en el metal y luego nos va a rebalar bien la pintura por la aguja tened siempre en cuenta en las pistolas que la aguja esté bien limpia cuando acabáis de pintar limpiarla siempre y montarla con mucho cuidadito que luego pues al montarlas pues ya nos van igual sin que fijaros donde tenéis la posición de de la ruleta para que siempre más o menos tengáis una referencia por si después al montarla no os va algo bien porque en las pistolas pasa eso que una vez que las desmontáis la palma de montar pues ya se han desajustado y tenéis que buscar el punto de la pistola de nuevo bueno pues aquí vemos toda esta que es la que hemos dicho pistola aerográfica K3 una pistola muy buena para ya sea aerografía o para piezas de de moto otras cosas o aeromodelismo aquí tenemos la HVLP una pequeña pistola de retoque también esta ya tiene su tiempecillo pero va muy bien aquí esta tiene aquí el paso de aire aquí abajo si la cerradáis la pistola pues ya no va a tirar más capas de cintura ahí está si la abrí pues va a tirar más aquí cada abanico y y aquí detrás pues la aguja la cantidad de pintura ya se nos escapa un poquito el aire ahora la vamos a apretar por abajo esta va muy bien esta la vamos a usar también para aplicar por uretano porque como llevamos dos colores negro y azul pues si pintamos con los dos colores cambiamos con una y con otra dejamos la pintura más menos cantidad por la pistola aerográfica y con la más lo que vamos a pintar más la vamos a pintar con esta la mayor superficie bueno con esto ha sido todo he mostrado un poco las pistolas que tengo pistola aerográfica nueva que ya la tenía pero he adquirido otra la he enseñado si la queréis probar alguien que no sepa que pistola aerográfica comprarse pues la recomiendo sobre todo por el precio esta es la compañera de lo que he enseñado ahora de la HVLP también fue un key que compré muy barato por internet la pedí estuvieron en mi casa nada de tiempo venían las dos y van muy bien y van muy bien HVLP aquí lo veis esto la pues más grande que la otra aquí le estamos quitando un poquito de presión estaba desajustada de haberla limpiado lo veis a la presión cada vez que la hay trabaja depende de la pintura y de la recomendación del fabricante bueno ya está pues esto ha sido todo ahora después pues mostraré un poco un poquito una prueba porque alguien que me lo haya pedido que se vea pintando que no no estaría un vídeo se me cortó y no se veía coleguita aquí David Tavara que sigue mis vídeos pues le voy a mostrar un poco por si lo ve si lo va a ver pues ya como como voy pintando las piezas porque en el anterior no se ve pues mostré un poquito las pistolas las pinturas el otro día también mostré un vídeo con como se se preparaba y se mezclaba la imprimación de de dos componentes catalizador más imprimación más cuatro en uno cuatro partes por una y también lo mostré pues ahora voy a mostrar como como se aplica la la pintura de las piezas y ya pues para que alguien que que se dedique a esto o un poquito como yo sea aficionado o quiera hacer unos trabajitos en casa pues ya sabe más o menos un poquito sobre el tema y y lo que queráis cualquier duda no la podáis preguntar dejaré la descripción de las cosas y el enlace de donde he comprado las pistolas y la pintura y el enlace de otros vídeos los vídeos que he comentado anteriores y nada más pues con esto ha sido todo hasta este vídeo si os gustan mis vídeos ya sabéis dadle a me gusta suscribirse y que también que también tengo que comentar que que el canal pues es muy pequeñito es un canal que que va muy poquito a poco nunca lo hice con ánimo de de ser famoso ni nada yo solo muestro todo todo esto para por por ayudar a alguien al que le pueda servir por mí mismo pues me gusta subir mis trabajos para que alguien lo vea y vea pues lo que haces y demás pues siempre te gusta que que la gente te reconozca por tus trabajos y tus cosas por eso lo monté y lo subí a youtube nunca con con el fin de de hacerme famoso pero bueno ahí lo estoy subiendo y y ya voy por 19 suscriptores no son muchos pero pero bueno estoy muy contento doy las gracias a todo el mundo a todos que me están apoyando en el canal y los que me sigan apoyando y quieran suscribirse pues aquí estamos para lo que les podamos ayudar aquí ya estoy viendo los vídeos que voy subiendo y de estas cosas también tengo los vídeos que habéis visto ya en mi canal también de de ps4 directos de Call of Duty y Blashoff 3 de zombie de multijugador y también subo vídeos de estos así que para lo que la gente le guste pues ahí lo voy subiendo como he dicho antes aquí dejo este vídeo darle a like suscribirse a ayudarme a que el canal suba que os lo agradecería un montón quiero ver si puedo llegar por lo menos a las cifras de 100 suscriptores y haré cositas si llego a los 100 suscriptores haré cositas guapas con los suscriptores y y está lo que se me vaya ocurriendo y y si el canal va creciendo pues me voy a dedicar más de lleno al mundo de youtube y a subir vídeos a mejorar los vídeos la calidad de los vídeos y todo lo relacionado con ellos así que pues ya está lo dicho si os gusta el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer ya sabéis donde ando así que nos vemos en el siguiente vídeo chao amigos chau 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 Gracias.